Nicolás Pesucci, felicitaciones, poleman de la clase 1, apelando a la experiencia para sortar un piso difícil. Bueno, qué tal, buen día. Sí, a la experiencia y al funcionamiento del auto, realmente funciona muy bien el auto en piso seco. Faltaba la duda de cómo iba a funcionar en piso mojado y bueno, la verdad que funcionó muy bien. Yo ya había girado acá con piso mojado en años anteriores, en las distintas categorías y bueno, pudimos hacer una linda clasificación. Pero esto recién empieza, falta mucho, va a seguir así todo el fin de semana, la pista está difícil realmente, así que hay que tomárselo con calma. Nico, pensando un poco en lo que fue la tanda, que fue muy cortada, había que aprovechar la primera vuelta limpia que se podía tener. Sí, ni hablar, ni hablar. Por eso decidimos salir solo a girar. Es muy importante la succión, pero en una condición así de pista podés perder mucho tiempo también. Entonces, preferimos por ahí resignar esa 5 o 6 décimas que tenés en la succión, pero tratar de hacer una vuelta redonda. Y bueno, fuimos mejorando vuelta tras vuelta. Eso también va indicando que le íbamos agarrando confianza y demás. Por eso digo que va a estar difícil la carrera, porque todos van a ir progresando y bueno, hay que tratar de no cometer errores y de progresar a la par del resto para mantener la punta. Por último, ¿cuál fue la fortaleza que tuvo el auto en la vuelta rápida? Va muy bien, realmente va muy bien. Teníamos ayer una ida de cola y teníamos el temor de que hoy con pisos mojados sea peor. Trabajamos para eso y realmente va muy firme de atrás, tracciona muy bien y bueno, pudimos hacer esa pequeña ventaja. Hay que seguir trabajando para la serie y ver el ritmo, porque la pista tenía muchos charcos, estaba muy difícil y bueno, hay que apuntar a eso. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana en la clase 1 del pista. Dale, muchas gracias. Agradecer a Diego Balisi por la invitación, agradecer a mi viejo y a todos los que trabajan en el auto, a todos los que hicieron posible, un abrazo muy grande y bueno, a tratar de hacer una linda carrera.